La juramentación de vida de nuestra promoción, que cumplimos bodas de oro. Les doy la bienvenida a todos. Ojalá que hasta el día que se realice la fiesta estemos, la mayoría de la promoción Che Guevara. La juramentación que se va a hacer de las dos directivas. Gracias. Agradecerle a todos ustedes, integrantes de esta lindísima promoción, por haberme designado para este acto tan significativo. En la persona de José Lucio, ya testimonié mi agradecimiento. Lo hago ahora a todos ustedes y a todos aquellos que integran esta linda promoción. Me siento sumamente honrado. Disculpe que repite de repente, pero es en realidad cierto. Me siento honrado. Voy a proceder en mi lugar, a tomar el juramento de destino, al consejo directivo integrado por el profesor Lucio Alfonso Acuña Sarasar, que es como presidente. Es un orgullo y seguramente que de aquí a unos meses, que se van a pasar muy pronto, ustedes van a gozar en el lugar que ustedes designen para la celebración. Profesor Lucio Alfonso Acuña Sarasar y dignos integrantes del consejo directivo. Juran por Dios la patria y por los estatutos y reglamentos de la institución que ustedes presiden. Cumplir con ellos, con su reglamento, cumplir con sus estatutos. Juran ellos. Sí, juro. Y así lo hicieren que Dios, la patria y la institución que ustedes están dirigiendo os premien. Caso contrario, os duermen. Gracias. Quedan ustedes. Muchas felicitaciones ya al comité directivo encabezado por el profesor Lucio Alfonso Acuña Sarasar. La verdad que hoy día para nosotros es un día muy trascendental, muy importante para nuestra asociación, para nuestra vida, digamos, de etapa estudiantil. Y hoy día ya fue realizado como padres, no de familia que somos. Esto justamente es debido al cultivo de valores recibidos por nuestros grandes maestros. El que presente fue nuestro auxiliar, nuestro auxiliar en esta etapa estudiantil. Entonces también ha sido nuestro ejemplo, nuestra luz. Y nosotros hemos limitado esos valores. Entonces, y aquí, señor Alfredo, nuestro auxiliar, aquí están todos sus discípulos que usted, justamente, nos formó. Que lo esté visitando también y le trae el mensaje y le digo de agradecimiento, que le estén presentes en sus corazones de cada uno de ustedes. Y yo para nada, como voy a repetir, tengamos la oportunidad de estar todos presentes en diciembre. Agradezco nuevamente ese gesto de unidad, ese gesto de amistad y ese gesto de compañerismo. Y espero, nuevamente, estar todos unidos en estas fiestas por nuestras bodas de hoy. Muchas gracias. Por Dios y por la patria, cumplir fielmente nuestros estatutos de nuestra gloriosa promoción de Reino Che Guevara. Si, 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 si eres, que Dios y la patria os premie. Caso contrario, os demanden. Están ustedes foramentados y a seguir adelante, nuestros compañeros. Gracias, señor presidente. Estamos orgullosos de ellos. Y qué te digo también, este año, pues vamos a cumplir nuestras bodas de oro. Los 50 años de haber egresado de nuestra alma mater. La voluntad de San Gran 1 de Corazón Casa Grande. Hoy, Juan Quilemeite, perdón. Hoy a Corazón Casa Grande. Estamos programando algunas actividades. Y invito a todos los amigos, que fue tan integrada a nuestra promoción, lo hagan. porque estamos haciendo un plan de actividades muy significativo y lleno de sorpresas. Por eso estamos, y ya muy pronto vamos a dar a conocer los logros que hemos obtenido en este esboces de gestión. Muy bien, profesor. Muchas gracias, profesor. Gracias, gracias. Ahí estaremos presentes en todo evento que la comunidad organice. El Che Guevara siempre está ahí, y un Che siempre luchando en defensa de todos los intereses de nuestra comunidad. Gracias, profesor. Gracias. Los que han pasado por ese centro educativo no han sido en vano, ¿no? Y que siguen prestigiando a su localidad, y así de diferentes campos de la vida, muchos de ellos docentes como yo, otros en diferentes campos de la vida, siguen demostrando que las enseñanzas que recibieron en su época de colegiales, de estudiantes secundarios, ha sido valiosa. Siempre los valores, el profesor, se demostró y hoy están presentes. Sí, efectivamente, debemos ser presentes de muy temprana edad, cultivar valores, y cuando llegamos a ser padres o docentes, tenemos que hacerlos efectivos y enseñarles y practicarlos para que nuestros alumnos y nuestros hijos en realidad sigan por la senda del bien. Hoy más que nunca, que en el mundo, en realidad, por la situación que se vive, muchas veces ya ni siquiera hay reuniones como antes de ir a la mesa de comida o de almuerzo, donde nuestros padres nos enseñaban e inculcaban cómo debemos comportarnos. Entonces, muchos jóvenes en realidad están faltos de valores y por eso es que tenemos situaciones penosas en las calles y penosas en el lugar donde concurre, y cuando también son a veces personas significativas en el campo de la vida, no en realidad dan una buena hazaña. ¡Gracias!